El Gobierno de México ha dejado claras sus prioridades económicas y demostró que en realidad su política no es en favor de los pobres ni de la generación de empleos. De acuerdo con el informe de la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia de COVID-19 en México, coordinada por Mariano Sánchez Talanquer y Jaime Sepúlveda, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador decidió tomar el camino de la austeridad al negarse a utilizar recursos adicionales, contratar deuda y aumentar el gasto público para salvar negocios, generar empleos y brindar tratamientos a pacientes durante la pandemia. Por el contrario, durante 2024, año de las elecciones federales, el precepto de la austeridad se rompió y el gobierno de la 4T decidió utilizar recursos adicionales. Se estima que el endeudamiento neto llegará a 1.8 billones de pesos o 5.4% del PIB, uno de los mayores montos jamás registrados. En este contexto, el informe de la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia de COVID-19 en México, en el que participaron 22 especialistas e investigadores, reveló que México registró un total de 511.081 muertes por esta enfermedad, mientras que el Sistema de Vigilancia Epidemiológica registró solo 334.196 muertes. Además, la esperanza de vida entre 2019 y 2021 se redujo entre 4 y 4.6 años en México, lo que significó un regreso a niveles de esperanza de vida de hace aproximadamente 30 años. 76% de esta disminución ha sido directamente por muertes de COVID-19. Sin embargo, la pérdida de esperanza de vida al nacer en la Ciudad de México cayó 9.2 años más del doble de la caída nacional. Pero eso no es todo. A pesar de los discursos, durante la pandemia se registraron 4.843 muertes de personal de salud por COVID-19, la cifra más alta registrada en todo el continente americano. En el mundo, 20 de cada 100 muertes por COVID-19 fueron de personas menores de 60 años. En México, 38 de cada 100 muertes por COVID-19 fueron de personas menores de 60 años. En 2020 y 2021, el número de muertes entre personas de 35 a 44 años aumentó 47% en comparación con 2019. Para el grupo de 45 a 54 años, el aumento fue de aproximadamente 70%. Ante ello, se estima que 215 mil niñas, niños y menores de 18 años quedaron huérfanos de padre o madre. Cifra por arriba de países como India, Colombia, Brasil y Estados Unidos. Y si el análisis se amplía a cuidadores primarios o secundarios, 318 mil menores de edad en México perdieron a alguien encargado de su cuidado en el hogar. Y en la Ciudad de México, ahí es donde se registró el 24% de muertes en exceso durante diciembre de 2020 a enero de 2021. Con estas cifras, ¿cómo se atreve el Gobierno de México y la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, a afirmar que la pandemia de COVID-19 estuvo bien manejada? Y en preguntas sin ofensa, ¿le gustaría vivir otra pandemia bajo la administración de la 4T?